Hola, me llamo John. Si pudiera cambiar alguna cosa sobre mi educación del español, quisiera cambiar las temas que nosotros aprendemos. En los años que yo estaba aprendiendo el español, me olvido muchas temas. Yo pienso que las temas de clase son demasiado específicos. No me gusta aprender los verbos y los sustantivos sobre las herramientas o los productos de maquillaje. También, yo pienso que yo no necesito entender todas las conjugaciones de los verbos. Mis profesores siempre dijo que las personas de España se ofendan cuando las turistas usan las conjugaciones incorrectas. Yo no se ofenda cuando una persona usa un verbo en el tiempo incorrecto. Nosotros debemos aprender los temas más ancho. Prefiero los temas que me ayudan en el mundo real. Por ejemplo, cómo obtener las direcciones. Eso es un tema más práctico. Gracias por su tiempo.